10 y 18 en toda la Argentina, nosotros avanzamos con la propuesta de la jornada de hoy, le damos la bienvenida al secretario de gobierno del municipio de Isla de Pipe, a Germán Zarza que gentilmente nos atiende. Hola Germán, muy pero muy buenos días, Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Germán, y queriendo conocer un poquito cómo está la situación ahí en el municipio, cómo están atravesando todo esto que tiene que ver con la crecida de los ríos, cómo los está tratando. Y la verdad que la situación es complicada, cada vez que crece el agua afecta muy rápido porque estamos justo enfrente de la represa, tenemos muchas familias evacuadas, mucho daño a los productores en lo que es su campo, sus viviendas, a los ribereños sobre todo y algunos que tienen sus animales en las islas que están en la cercanía de Apipe. Y bueno, después obviamente sufrimos el desabastecimiento en lo que es mercadería, producto porque todo llega en balsas y las balsas ahora no se pueden mover por esta crecida. Así que se complica todo un poco, pero bueno, estamos ahí trabajando, intentando llevar asistencia a todos los lugares de la isla. Así que bueno, complicado, pero ahí estamos, en la lucha como siempre. Claro, es doblemente complejo en este caso, porque no es solo el agua, sino también el desabastecimiento, por lo que hoy están luchando, digo, por evitar el desabastecimiento. Sí, sí, eso sobre todo. Nosotros tenemos una colonia que está a 20 kilómetros y tenemos más de 10 kilómetros que unen entre la colonia y lo que es San Antonio de un camino, una ruta provincial que está bajo agua. O sea que esa gente tiene que venir a abastecerse acá al pueblo y no puede. Y los valores en lancha ahora son muy elevados también como para hacer ese recorrido. Así que estamos tratando de llevar la asistencia constantemente hacia los diferentes parajes que tiene la isla. Germán, hoy cuántos habitantes tienen y cuántos se están viendo afectados por esto? Mira, en la zona de la colonia tenemos más de 250 familias que quedaron doblemente aisladas, por así decirlo. Y bueno, después acá en San Antonio tenemos alrededor de 60 personas que fueron evacuadas y en la zona productiva de Puerto Tala también estamos más o menos con ese mismo, más o menos el mismo número, entre 50 y 60 personas también que tuvieron que ir saliendo y moviéndose. Algunos se quedan todavía en sus casas para cuidar sus animales, sus pertenencias para que no sufran ningún tipo de pérdida, que no queden abandonadas sobre todo. Así que por ahora, bueno, el tiempo está acompañando, pero el agua sigue alta, sigue creciendo un poquito y bueno, eso trae sus consecuencias también. Aparte, por ahí nosotros lo mencionábamos un poco en los programas anteriores, charlando aquí en la situación también de algunos barrios de la capital y que el agua tiene este factor de silencioso, ¿no? Que hoy parece que está llegando a la puerta y a la noche ya te tapó los talones, digo, va creciendo rápido y uno no se da cuenta hasta que lo tiene encima. Sí, 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 pero bueno, al tener la primera alerta, bueno, nosotros ya nos empezamos a mover, empezamos a trasladar a las personas, a evacuar a toda la gente de la ribera sobre todo, y bueno, mediante eso pudieron estar a salvo, pero bueno, siguen trabajando los productores de sus animales, hoy otro grupo de los que están más adentro ya empiezan también a sacar sus animales porque los esteros también estaban llenos, más ingresa el agua del río, están llevando todo a lo que es la zona alta, donde encuentran algún terreno para que sus animales puedan estar ahí, así que en campos vecinos, algunos vecinos también colaboran con, préstandole el campo para sus animales, así que estamos ahí en plena lucha para poder asistir a todos. Germán, venimos de una tremenda sequía de otras condiciones, ¿hace cuánto no se tienen que movilizar de esta manera y cómo fue la última ocasión en la que el agua fue una amenaza? Mira, estamos hablando de 6, 7 años, donde el río tuvimos esa creciente, que también fue significativa, sabemos que el río va a crecer, esta no va a ser ni la primera ni la última, es algo natural, nosotros sabemos las condiciones, pero bueno, uno tampoco se prepara para estar para una inundación, lo que menos espera es eso, aparte la sequía provocó muchos daños en los campos, en las quemazones, estábamos con los vecinos sobre todo. Y Germán, ¿dónde van todas las personas que hoy son evacuadas, que tienen que estar momentáneamente fuera de sus hogares? La mayoría están en casas de familiares, y nosotros les llevamos asistencia a las casas de familiares, y después disponemos con algunos lugares del municipio, Cabañas, o en el SIC, o en algunos lugares donde tenemos nosotros, donde ahí lo vamos asistiendo también. Pero la mayoría tiene algún familiar en la zona alta, que no es costa, y bueno, están ahí en esos lugares. Y mucha gente queda también aislada, pero en su propia casa. O sea, la casa es un terreno alto, creo que se ve rodeada por agua, doblemente también ese trabajo de poder llevarle esa asistencia también a esas familias, o ver qué necesita, algún operativo médico. Ayer a última hora tuvimos que hacer buscar un chico que se había fracturado el brazo casi de noche en la colonia. O sea, la logística de la isla es muy compleja cuando pasan ese tipo de fenómenos. ¿Todavía no se han visto superados, digo, desde el municipio en las acciones que pueden realizar? No, 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 superados no. No, no, porque bueno, ya no es la primera creciente en la que nos vemos afectados. Sí es la primera que le toca a esta gestión. Claro. Pero bueno, estamos intentando llegar a todos los sectores para poder garantizar que a nadie les falte nada. Y Germán, ¿tienen contacto, digo, monitorean, imagino también la situación de la represa, teniendo en cuenta la liberación de agua por ahí producto de las lluvias, aguas arriba también? ¿Cómo monitorean esto y cómo ven que pueda llegar a continuar esta situación en función de los datos que ustedes tienen? Sí, mirá, los datos nos provee la entidad. Día a día va pasando el pronóstico de lo que va a hacer ese día y los próximos dos o tres días. Más de eso, ¿no? Porque no se sabe qué es lo que pasa aguas arriba. El pronóstico de ayer era que se iba a mantener entre ayer y hoy en el mismo caudal y después iba a empezar a bajar un poco. Pero no sabemos porque, bueno, la verdad que con la naturaleza no sabemos cómo se comporta. Pero lo que sí, hoy tenemos un poco más de agua de lo que teníamos ayer. Así que, bueno, ahí estamos.